...de hacer partos en algún momento o no atendía todas las cirugías que por ahí en otras épocas aparentemente se atendían. ¿Hay un cambio en esa dirección para ampliar los servicios, sobre todo en esos temas centrales? Bien, tenemos dos etapas en el programa. En realidad nosotros queríamos comenzar ahora ya. Ahora vamos a tener que hacer dos etapas. Fundamentalmente saben la situación crítica que tenemos desde el punto de vista económico, porque es la nivelación de los hospitales. Nivelar los hospitales significa determinar las funciones. Vos diste en dos funciones fundamentales que estuvimos hablando con Juan Pablo y con Sandra. Tenemos que ver quirófano para ver el tipo de cirugía y a la complejidad que llegamos y lo que son cones, centro obstétrico neonatológico seguro. En lo cual tenemos que tener un equipo, que son 5 personas, para el seguimiento, por lo menos en la etapa inicial de embarazo, mayor a 37 semanas y sin riesgo, para lo cual pretendemos que Crespo vuelva a tener cones y los embarazos y los partos, por lo menos estas características, se controlen en la institución. Para lo cual vamos a tener dos partes. La primera, recursos humanos, que es lo que vamos a ver ahora. Y posteriormente todos los elementos de recursos materiales que tenemos que incorporar. Queremos en los 6 primeros meses nivelar todos los hospitales para poder empezar con el programa entre el grano de salud. Pero muy buena la pregunta. ¿Se va a continuar con más nombramientos en los próximos días en otros hospitales de la provincia? Vamos a ver, nombramientos no. Bueno, lo que tenemos que hacer es redistribución de recursos. Salud Pública tiene 18.800 en todo su equipo total. 1.000 en los que trabajan nosotros en el ministerio. Es un ministerio muy grande. Lo que tenemos que saber es la redistribución de funciones. Lógicamente hay determinado trabajo especializado que lo vamos a necesitar. Fundamentalmente en la parte médica y en la parte de enfermería. En esa parte sí, primero redistribución y segundo los nombramientos que correspondan. Pero fundamentalmente redistribución. ¿Cómo va el tema presupuestario? Pensando en los recortes que se hacen sobre todo a nivel nacional. Bueno, duplicamos las partidas, recién estuvimos en la administración. Duplicamos las partidas del mes de diciembre a enero a los hospitales. Y mandamos partidas extraordinarias porque sabemos que los medicamentos aumentaron 82% en estos últimos 60 días. O sea que tenemos la duplicación de las partidas y partidas extraordinarias. Vamos a hacer, esta semana se envían todas las partidas y vamos a dar partidas extraordinarias en la medida que veamos la necesidad por los medicamentos. O sea que en ese sentido estamos acompañando. Doctor John Feld, ¿qué espera como cambios que pueda haber la población de Crespo que en una gran parte viene hacia el hospital? ¿Qué novedades puede haber de aquí en adelante bajo su conducción? Hola, buenos días. Bueno, como dijo el doctor, vamos a tratar de volver a hacer los partos acá nuevamente, de volver a hacer las cirugías que por ahí no se pueden hacer. Bueno, y humanizar la salud. O sea que la gente venga y se sienta acá confortable, que quiera venir al hospital, que nosotros podamos resolver, no solamente, muchas veces el hospital no solamente necesita resolver la parte de salud, sino que muchas veces lo social también. Así que bueno, que sea un lugar de contención para la gente y que las puertas están abiertas a la hora que sea. Doctor, Ceruti, en cuanto a lo que es el sistema de emergencias, que está vinculado también a las prestaciones, al menos al recurso humano del hospital, ¿eso va a continuar? Sí, justamente yo le acerqué el convenio que teníamos firmado con Salud Pública. Y bueno, seguramente en las próximas semanas vamos a estar conversando. También hay un proyecto de establecer un 107, un número de emergencias en la provincia, eso será seguramente dentro de un tiempo, como dijo el doctor, cuando se vayan coordinando distintas cuestiones. Y nosotros, por supuesto, vamos a seguir manteniendo esa cobertura hasta que, bueno, nos sentemos a hablar con Salud Pública a ver cómo seguimos con este convenio. ¿No es cierto? En ese sentido, Marcelo, la novedad es que pretendemos en la ciudad más importante dentro de Ríos de tener servicios AME y que tengamos servicios actualizados, trabajando en forma conjunta con la medicina actual que esto implica, entre la municipalidad y el ministerio. O sea que las ciudades más importantes, ya lo estuvimos hablando en Paraná, que no lo hay, en Concordia, que hay un sistema que lo tenemos que asociar, en Concepción de Uruguay, que hay un sistema que también lo tenemos que asociar, y en Gualeguaychú. Incluiríamos también a Crespo para que este sistema se comparta y sea un sistema de emergencia donde aseguremos que en cualquier punto de la ciudad, en 15 minutos, haya una asistencia para después ingresarlo al hospital o a un sanatorio y después determinar la derivación que corresponda. Pero es un objetivo. Con respecto al tema SAME, ¿cuánto nivel de centralización o descentralización hacia los municipios está pensando? Bueno, lo que pretendemos es descentralizar y que cada lugar tenga su SAME para que esto se trabaje con el hospital, con los sanatorios, y a partir de allí determinar a qué nivel de tratamiento debe seguir el paciente, pero lo importante es tener un sistema que sea seguro y rápido. ¿El proyecto está para ser aplicado en el transcurso de este año? Sí, pensamos esto, que es el SAME en cada una de las regiones, la nivelación de los hospitales. En principio no habíamos puesto un objetivo de 6 meses. Hasta abril o mayo no tenemos el aporte económico, hemos creado una dirección general de recursos materiales y recursos humanos. Ahora vamos a trabajar sobre recursos humanos y cuando podamos ingresar estos recursos materiales. O sea que llevamos el objetivo de los 6 meses al año, pero en el año pretendemos que esté listo. Doctor Ceruti, una última de mi parte y vuelvo al principio. ¿Qué cualidades, virtudes se vio en el doctor para llegar a asumirlo al frente del hospital? Bueno, yo lo... Justo ayer estuvimos conversando, lo felicité a él, y me parece que es una muy buena elección. Hay gente de la casa, por así decirte, con muchos años en el hospital. Y un médico, si yo tengo que definir un médico sensible. Que hoy eso va un poco de la mano del proyecto de doctor Grieve, de humanizar la medicina, así que celebro que esté realmente el doctor Zongfen a cargo. Y que Sandra Escarzo, que hizo un trabajo espectacular, también lo acompañe. Me parece muy bien y me parece muy bien que no necesariamente lo que se hizo antes está mal hecho, ¿no es cierto? Lo que está bien hecho hay que celebrarlo, apoyarlo y tiene que continuar. Así que no tengo ninguna duda que le vean muy bien al doctor Zongfen.